Hola amigos como estan mi nombre es Edric Alvarado y hoy en este nuevo video les traigo como instalar una ROM GSI de manera de forma super 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 fácil ya que mucha gente yo hice un video de como instalar una GSI y muchos no entendieron hoy les voy a explicar de manera desde que tenemos los ZIP hasta donde instalamos el sistema para que sea super fácil de comprender la instalación bueno aquí ustedes van a descargar su ROM preferida con sus vendors de su teléfono y sus GAP eso igual yo les dejaré la ROM que utilizaré en la descripción hoy vamos a probar este Android 11 y aquí tenemos los PRIX VENDOR que son del Redmi 8A y aquí están las NIC GAP que son para Android 11 bueno ya después que tenemos todos estos archivos no los vamos a instalar así ni tampoco lo vamos a pasar así al teléfono yo siempre descargo los sistemas desde la computadora los descomprimo desde la computadora y los paso al teléfono yo no los descomprimo desde el teléfono me parece más tedioso que pasarlo aquí un momento a la computadora o descargarlo de la computadora y hacer todo el proceso que es más fácil bueno sin enrollarnos mucho ya después que tengamos los tres archivos que es el system siempre va a ser este para cualquier tipo de teléfono tienen que revisar cuál tipo de sistema agarra el del Redmi 8A lee los que son este ARM64AB este viene con las GAP entonces no necesitaríamos este pero les voy a explicar todo de este para que entiendan como se instala una ROM bueno aquí vamos este sistema viene en supuestamente IMG esto no lo vamos a instalar así lo vamos a descomprimir como saben vamos a descomprimir aquí en su propia carpeta vamos a descomprimir aquí en su propia carpeta ya que este archivo adentro trae un sistema una imagen trae una imagen así como viene comprimido no nos va a servir entonces vamos a esperar que se descomprima mientras tanto les voy explicando esto sirve para cualquier tipo de sistema no quiero que se enrollen no quiero que después pregunten pero eso sirve para esto para aquello no esto sirve para cualquier tipo de sistema que vayan a instalar sea Android 9 sea Android 10 sea Android 11 8 el que sea sirve para todo siempre cuando descarguen un sistema siempre va a descargar estos tipos de SIP tienen que buscar el correcto para su celular como les repito el Redmi 8A siempre permite si son 64 bits siempre permite ARM64AB tiene que ser AB no puede ser este otro también hay otro tipo que agarra que es el B de Barquisimeto la B alta con BNG creo que es que agarra pero eso después más adelante lo explicamos pero siempre tiene que ser así ARM64AB para que no tenga ningún tipo de problema también otra cosa estos son los vendors este que se llama aquí PrisVendor son un archivo flashable me explico este si lo pueden instalar por imagen no necesitan estar descomprimiendo ni nada pero hay vendors que no son así todos los vendors son por imagen entonces este igualito lo pueden descomprimir vamos a descomprimirlo vamos a descomprimirlo en su carpeta te va más rápido porque pesa menos entonces vamos a tener tres archivos que vamos a utilizar al momento de instalar la ROM vamos a esperar que se descomprima disculpen tengo una canaimita que está que explota como ven aquí tengo un disco duro tengo un disco duro tengo un disco duro de esta computadora vamos a mostrarles mis especificaciones para que vean es una canaima se hace lo que se puede con lo que se tiene como ven miren aceleron a 1.10 2 GB de Watt 2 GB de RAM 32 bits imagínense se hace lo que se puede con lo que se tiene y bueno mientras tanto que se descomprime esto de verdad les recomiendo que siempre hagan todo este proceso por computadora que va a ser más fácil ya que siempre me llegan preguntando cual archivo cual programa o cual aplicación utilizo yo para descomprimir estas carpetas .sigo.rar y yo siempre les digo yo utilizo desde computadora porque para mi es más fácil y yo todas las ROM las descargo desde la computadora yo no descargo este yo no descargo desde el teléfono porque yo siempre me la paso utilizándolo y bueno las GAP que yo siempre utilizo son las NIC GAP me explico esta Open GAP esta Flames GAP esta un viaje pero estas son las que más me gustan las NIC GAP este las BASIC porque son las que vienen más completas con todo lo que necesitas para que se sincronicen los contactos para que te sirva el Google Play el Google Service y todo ese tipo de cosas de verdad esta es la que mejor me funciona pues las BASIC no les recomiendo mucho las las nano ni las mini creo que es que se llaman porque les va a dar problemas o no les va a abrir las aplicaciones o no se instalan les recomiendo siempre las BASIC de cualquiera de las NIC GAP les recomiendo las BASIC AR64 ya sea de su versión Q que es Android 10 P que es Android 9 o R que es Android 11 entonces aquí ya estamos terminando de descomprimir ya después que terminemos de descomprimir ustedes si lo quieren ustedes van a crear una carpeta que se llame vamos a ponerle de Android 11 oficial ya que esta es la versión de Android 11 oficial de Google entonces aquí tenemos un .img vamos a cortarlo a mi me gusta tener todo acomodado lo pegamos aquí y aquí dentro del PRIZ ya si ustedes quieren instalarlo así como yo por img o por zip pueden hacer aquí dentro de la carpeta PRIZ vamos a PRIZ y aquí esta boot y vendor en formato img y aunque no diga .img se muestra un icono como con un CD eso significa que es un un formato un archivo de imágenes entonces lo ponemos aquí y ya tendríamos los tres el boot el system y el vendor hay sistemas que necesitan este GAP pero como esta este sistema dice system ARM64ABGAP entonces no necesita las GAP esto que esta aquí que son las NIC GAP basic de Android 11 no las necesitamos pero si las necesitaríamos estas se flashean normal como SICK no se descomprime ni nada esta se instala tal cual entonces esta carpeta la vamos a pasar al teléfono bueno voy a pasarle al teléfono y cuando ya las tenga ya les voy a mostrar cual es el procedimiento de instalación ya volvemos bueno ya estamos aquí en el teléfono yo siempre yo siempre les recomiendo que cuando vayan a instalar cualquier tipo de ROM siempre tengan bastante batería como diceis yo tengo 94% es recomendable siempre tener bastante batería más del 50% para que no pase nada de lo imprevisto bueno lo primero que tenemos que hacer aquí ya estando en el recovery yo estoy probando ahorita TWRP la versión 3.50 asfixia por TheGame455 y bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a wippe y vamos a wippear aquí la el dalvis la data el interno el cache system este este TWRP se puede formatear el vendor si quieren formatearlo lo formatean solamente sale en este recovery no sale en el skyhawk ni nada entonces vamos a wippearlo y vamos a esperar que wippe vamos a esperar que wippe este es el primer paso después vamos a ir aquí a format data le damos uno atrás como digo wippe vamos a ir a format data vamos a escribir yes yes y le damos ok y estamos formateando la data esto es diferente a este a wippear la data format data y wippear la data no es lo mismo para que sepan bueno entonces vamos atrás y vamos a ir aquí a donde dice install vamos a ir donde dice install vamos a ir atrás y vamos aquí a external sd y como saben nosotros guardamos el sistema la carpeta la guardamos como android 11 o fial no escribe oficial bien porque la ss me está fallando un poquito en la computadora vamos aquí y aquí no va a aparecer nada pero aquí le damos aquí donde dice install imagen vamos a darle install imagen y aparecerían tres archivos entonces vamos a ir primero por el más pequeño vamos a ir en orden puede ser cualquiera sistema como sea yo siempre instalo el boot que va aquí en boot boot en boot entonces vamos a deslizar ese es el más rápido después vamos a darle hacia atrás y vamos a instalar el system el system va en la primera aquí dice system imagen y vamos a deslizar el system este siempre es el sistema el sistema que vayan a instalar sea pixel sea android go sea caos sea el que sea siempre va a ser el system este nunca van nunca confundan el vendor con el system el vendor pesa igual de bastante pero es porque tiene todos los drivers todas las cosas del teléfono para que funcionen los sistemas entonces el system siempre es el sistema como lo dice es el sistema ya sea pixel sea omni ron sea 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 lo que sea siempre va a ser el system imagen la ron que vayan a descargar nos esperamos este tarda mucho porque pesa 2 gigas esperamos siempre les recomiendo para que se eviten el tedioso trabajo de instalar ron es de 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 descargar las ron que vengan de una vez con las gap les recomiendo siempre que vengan con las gap y así tan así se evitan uno de los pasos que es instalar las gap porque algunas veces descargan unas gap malas o no inicia el sistema y esas cosas les recomiendo siempre con gap pero que sea android 9 o android 10 android 11 están teniendo problemas algunas ron que vienen con gap y no inicia entonces vamos hacia atrás vamos hacia atrás otra vez y ahora vamos con el vendor el vendor y vamos a buscar aquí donde dice vendor imagen vendor imagen deslizamos y este si es un poco más rápido porque no pesa casi este de verdad este método es súper fácil de instalar los sistemas no van a tener ningún tipo de error no van a tener ningún tipo de problema si hacen los pasos que les estoy mostrando le estoy mostrando desde que tengo el zip de cualquier tipo de ron hasta el momento que la estoy instalando aquí ya instala vamos hacia atrás vamos hacia atrás y vamos hacia atrás ya después algunas veces se necesita este wipear otra vez la data vamos aquí a ir a wipe y vamos a darle solo aquí donde dice forman data y le damos yes la única como ven aquí dice ha fallado pero no no es problema igualito lo lo formateo cuando diga algo así del system o algo aquí hay una opción que que dice sistema partition esto estaría estaría así encendido solamente lo apagan les recomiendo siempre apagarlo porque algunas veces no les va a dejar instalar ningún sistema entonces les recomiendo siempre apagar esto que estaría en el inicio van a mount y aquí donde dice mount system partición react only que dice como montar el sistema en partición a solo lectura lo vamos a apagar y listo entonces ya aquí tendríamos el sistema y solo queda darle aquí en reboot y en system le damos deslizar y ya aquí debería iniciar el sistema se va a reiniciar una vez porque está instalando un nuevo boot un nuevo un nuevo sistema bueno ya hasta aquí llegaría el video no les mostraría este sistema porque este podría ser para otro video pero ya les mostré lo básico de cómo instalar un sistema este de verdad les recomiendo este seguir los pasos tal cual seguir los pasos tal cual este como les estoy mostrando para que no tengan ningún problema este es android 11 oficial de de google al fin lo digo bien de google un google como lo digo disculpen lo indio pero cuando ya les muestre aquí que diga android o diga pixel o diga ovni o diga cualquier tipo de sistema que ustedes instalen este ya está listo el sistema como ven no tardo nada en iniciar pero esto solamente pasa con android 11 con android 10 si tarda un poco voy a pausarlo aquí voy a configurarlo y ya les muestro por encima el sistema como ven aquí ya está el sistema puesto ya está el sistema puesto ya como ven los sistemas que vienen vienen con las gapp viene de una vez con con su google play viene con las aplicaciones de google de llamadas mensajes y de contacto viene con google viene con con prom y con el asistente vamos a darle aquí que ya yo abrí hace un momento este el sistema y como ven android 11 versión del sistema de google play 11 y como ven aquí está el teléfono sin ningún tipo de problema ya inició y bueno espero que de verdad me apoyen yo dejaré un una cuenta de paypal por si me quieren apoyar para seguir haciendo videos así como este desde el principio de la ron que más este pidan ya sea ovni ya sea hubo ya sea la que ustedes gusten si gustan que yo siga haciendo este videos así completos desde que descargo el sistema hasta que los instalo les voy a dejar un paypal para que me apoyen y no importa ya sea centavos un dólar como sea lo que ustedes puedan para que me apoyen para el canal ya que yo no tengo monetización aquí en los videos y me apoyarían mucho para traer este tipo de videos ya que cuando hago videos así externos es que pido un teléfono prestado para poder grabar porque yo no tengo como grabar mis videos de esta forma entonces solo les puedo mostrar la pantalla en mis videos normalmente y cuando me prestan un teléfono es que puedo hacer este tipo de videos y mostrarles como se instala una ron si me apoyan podría este conseguir algo para poder grabar videos así siempre y no mostrarles solo como es la ron y bueno será hasta un próximo video espero que les guste me apoyen abajo estará el paypal para que me ayuden los que puedan los que quieran y bueno será hasta un próximo video chau chau